Si tuviéramos que destacar tres tendencias fundamentales en el desarrollo del talento, posiblemente tendríamos que hablar de digitalización, de metodologías ágiles y de wellness. Wellness o lo que se viene denominando la búsqueda del bienestar de los empleados dentro de las organizaciones. Para hablar de esta tercera tendencia, hoy vamos a hablar con Mariano Glozman, es el director general de Axisfor. Hola Mariano. Hola India, ¿cómo estás? En primer lugar, ¿qué es Axisfor? Axisfor Corporate Wellness, somos una consultora especializada en salud integral y bienestar. Nosotros hemos desarrollado un programa basado en cuatro ejes, para de esa forma ayudar a las personas a construir una vida más plena y saludable. Desde el conocimiento de su mente, de su cuerpo, de sus emociones. Si nosotros ayudamos a las personas, pues esas personas aportarán siempre más valor a las empresas y organizaciones donde trabajan. Ese es el objetivo. ¿Y qué tipo de profesionales son los que están trabajando dentro de vuestros proyectos? Bueno, nosotros trabajamos en cuatro ejes. Los hemos dividido vida, mente, cuerpo y emociones. Son cuatro ejes con la misma importancia. No hay uno más importante que el otro. Un programa wellness tiene que trabajarse de forma integral. Dentro de cada eje tenemos especialistas de cada materia. Tenemos coaches nutricionales, trabajamos con terapeutas, entrenadores personales, trabajamos con profesores de yoga, especialistas en mindfulness, consultores en el área emocional, terapeutas, psicólogos, nuestro equipo es sumamente amplio. Para, de esa forma, abarcar todas las necesidades que se plantean dentro de los programas. Acuérdate que son programas desarrollados a medida. Es importante trabajar desde los cuatro ejes en las personas. No solamente orientar las actividades o las formaciones. Cuando uno habla de wellness o de bienestar a las personas, puede decir, bueno, vamos a dar un taller de hábitos saludables. Vamos a un taller de alimentación. Se trata de una persona, conseguir que una persona esté alineada y que esté saludable tanto desde lo emocional, lo físico y lo mental. Resulta muy interesante y sin duda es necesario para las empresas españolas y en general en el mundo, estamos seguros. Pero a tu juicio, en esta experiencia que ya tenéis en AXIS 4, ¿crees que obedece a una moda o a una realidad? ¿Te contesto con sinceridad? Sí, por favor. Bueno, la verdad es que cada vez está siendo más una realidad. Pero nos estamos encontrando todavía con un alto porcentaje. No me atrevería a ir a un 50-50, donde sí que hay empresas que creen en implantar políticas de wellness, que creen en los beneficios que puede reportar a las personas. Hablanos un poco precisamente sobre los beneficios, tanto para las empresas, vuestros clientes, como para las personas, los empleados, los profesionales de estas empresas. Bueno, evidentemente el beneficio es, cuando uno habla de políticas buenas, habla de aportar valor. Pero no estamos hablando de empleados, estamos hablando de personas. Tú aportas valor a la persona, a la persona que trabaja contigo, a la persona que trabaja para ti, a la persona que trabaja en tu empresa. Si tú le aportas valor a la persona, si tú a la persona le das herramientas, si tú a la persona le das opciones, si tú a la persona le das técnicas para poder gestionar mejor su día a día, pues evidentemente se va a transformar eso en un empleado. O sea, hablar de productividad, en políticas wellness no es el enfoque que nosotros le damos. Hay estudios que la mayor causa de bajas laborales es por motivos psicosociales. Y es ahí donde hay que incidir. ¿Y las organizaciones pueden ayudar a ello entonces? Si creen en ello, sí. Incluso las empresas tienen que entender que esto no es un gasto. Invertir en políticas wellness no es un gasto, es una inversión. Estás invirtiendo en las personas. Y eso es un intangible. Y que te va a hacer también, pues, una empresa más atractiva, te va a hacer retener el talento. No es que llegue más contento a trabajar, sino que termine su jornada de trabajo más contento. Claro. ¿No? Ese es un poco, desde nuestra perspectiva, el objetivo. Conseguir que si una persona tiene un sueño reparador y puede dormir bien, que esté bien alimentada, que se encuentre físicamente bien para aguantar una jornada de ocho horas. Si emocionalmente puede gestionar su día a día, que eso es, creemos que es un alto porcentaje del éxito de estas políticas. En sus interrelaciones personales, en cómo gestionar situaciones de estrés, entre compañeros o en su día a día, pues, si conseguimos eso, pues, entonces, el valor que estamos aportando a la compañía se va a traducir, indefectiblemente, en beneficios. Y en función de esta experiencia de casi dos años trabajando en grandes proyectos con empresas, ¿cuáles dirías que han sido las tres claves del éxito principales de Axis 4? Bueno, es fundamental empezar desde un diagnóstico, una herramienta de diagnóstico que te permita elaborar programas a medida y orientar realmente a las necesidades de las organizaciones es crítico. Nosotros hemos desarrollado una herramienta online diagnóstica donde trabajamos sobre los cuatro ejes. Y a partir de ahí, de los resultados, es donde proponemos qué programas, qué talleres y qué actividades realizar a lo largo del resto del año. Si de repente los resultados te dan que gente en un estado físico fabuloso, bueno, pues, la parte esa no vas a incidir en ese ámbito. Con lo cual, contar con un diagnóstico lo más acertado y lo más veraz posible es fundamental. A partir del diagnóstico, el segundo paso es elaborar el programa y comunicar. La gente se tiene que sentir implicada, la gente se tiene que sentir partícipe, la gente tiene que saber... Uno le ha pedido que conteste, ¿no? O que se abra, porque realmente para hacer un diagnóstico donde te preguntan sobre tus hábitos, pues, te piden que sea sincero. Claro. Si no, no tiene sentido. Entonces, a partir de ahí, ellos han puesto de su parte para contar qué cosas, sus puntos débiles, sus miedos, sus debilidades, sus hábitos, pues, poder trabajar sobre ello, pues, tiene que estar alineado. Tiene que ser... son programas muy transversales, no se pueden imponer, porque entonces, es lo que hablamos antes, el resultado, o sea, vas a trabajar sobre la mentalidad del empleado, no sobre la persona. y finalmente, hemos partido un diagnóstico, hemos implantado un programa, ¿no? Pues, es muy importante ver resultados, ¿no? dónde hemos llegado y cómo evaluarlos y cómo valorarlos. Y en la búsqueda de ese impacto, de esos resultados de los que nos estás hablando, ¿qué recomendaciones harías a las grandes empresas? Bueno, primero, no dejarse llevar por las modas y realmente orientar los programas a sus necesidades. Por ejemplo, hemos preparado nosotros un programa muy interesante para aquellas organizaciones que trabajan con personas en situaciones límites. A esas personas tenemos que, tienen que tener sus herramientas, tienen que tener, es lo que te comentaba antes, no se trata de que lleguen con ganas de trabajar, sino cuando terminan su jornada, son personas que tienen que seguir con su vida, con su día a día, llegar contentos, atender a su familia, relacionarse con su entorno, irse con sus amigos y esas son lo que le tenemos que dar, esas herramientas para cuando terminan y en este caso, pues bueno, trabajar de cómo ellos, con todo eso que absorben y con toda esa carga emocional que reciben, que le afecten personalmente lo menos posible. Hemos visto que en los últimos tiempos aparece una figura en las empresas que es el Chief Happiness Officer, es algo así, ¿no? Sí. ¿De qué se encarga el CHO? CHO, uno que en España es el responsable del Departamento del Bienestar o el Departamento de la Felicidad, ¿no? Bueno, pues es un enlace en realidad entre la dirección y las personas de la organización y que está teniendo cada vez más importancia dentro de la organización en el sentido que antes simplemente se ocupaba de organizar una serie de eventos. Ahora está trabajando con una programación. Es amplísimo el campo que pueden llegar a abarcar porque es desde organizaciones de eventos deportivos, de trabajar toda la parte, están absorbiendo parte del trabajo en habilidades personales que antes se ocupaba directamente de recursos humanos, ¿no? De este evento tan importante también que hacen las empresas que es la Semana de la Salud y que les sirve para tantear de cierta forma necesidades o gustos de los empleados. Nosotros recientemente hemos implantado un proyecto y este año está enfocado mucho hacia el Mindfulness y era una forma de medir la respuesta y luego la valoración sobre todos los talleres que hemos hecho sobre Mindfulness en esa semana en las distintas sedes de la empresa de cara a implantarlo de forma permanente en el año 2020. Muy interesante. Imagínate que te llama una empresa y te pide asesoramiento sobre estos temas que nos estás comentando acerca del Wellness en su empresa. ¿Por dónde les recomendarías que empezaran? Si yo tuviese que hablar con sinceridad primero les preguntaría ¿Vais a hacer moda o vais a creer en este tipo de políticas? Lo vais a hacer desde una creencia o es para luego comunicación interna comunicación externa redes sociales y subirse al carro de las tendencias de ¿Vais a hacer talleres sueltos o vais a hacer realmente queréis implantar un programa? Porque si queréis implantar un programa y y y y y trabajarlo a fondo pues empezaríamos por diagnosticar cuáles son las necesidades de la empresa y a partir de ahí pues incidir y ver en qué ejes trabajar y y desarrollar un programa posiblemente por departamentos o o a lo mejor transversal y trabajar por necesidades según los ejes y y no necesariamente por departamentos son cosas que también se hacen muy a medida ¿no? cada empresa es un mundo nosotros tenemos dos programas en en mindfulness uno que es entrenamiento ocho por dos son ocho semanas dos horas a la semana ¿sí? y y lo estamos implantando en una gran empresa ahora mismo y es mindfulness orientado al trabajo en equipo ¿por qué? porque porque todo el mismo departamento son los que asisten van a van a asistir al programa conjuntamente ¿y qué necesitan? o sea ¿qué querían ellos en este caso? pues justamente tener herramientas comunes para afrontar situaciones de estrés o para afrontar situaciones del día a día se le presentan a ellos y que y que poder como equipo resolverlos tips ¿no? lo que nosotros llamamos pues eso tips de mindfulness para el día a día ¿no? o tener sus técnicas de rescate ¿no? de decir bueno ¿está pasando esto? una palabra clave ¿no? una pequeña técnica si bueno hagamos un stop ¿qué significa hacer un stop? todos sabemos que es un stop lo hemos lo hemos hecho juntos lo hemos trabajado bueno pues y en cambio tenemos otro programa que es un intensivo de 3x4 donde la misma compañía se ha hecho como un taller abierto entonces no está orientado al trabajo en equipo sino que para todas las personas de la compañía que quieran conocer y que es el mindfulness pues independientemente a qué departamento pertenezcas pues poder tener son 12 horas en un intensivo y llevarte también las herramientas nosotros en este caso hemos hecho un programa blended donde es presencial y luego hay una cápsula de formación que se envía inter sesión para que ellos puedan trabajar con sus su meditación formal sus vídeos y tener un refuerzo o sea que es un programa de 8 semanas pero que no son sesiones sueltas sino que hay una continuidad y un seguimiento muy interesante muchas gracias Mariano bueno os vamos a dejar aquí en la parte de abajo del vídeo en la descripción los datos sobre Axis For y un enlace sobre más documentación complementaria que os puede interesar si estáis interesados en el mundo del wellness y el bienestar para las empresas muchas gracias Mariano otra vez y ya sabéis que aquí en estrategia y personas punto com nos preocupamos por proveeros semana a semana de nuevos vídeos que os permitan mejorar vuestras competencias y también vuestras capacidades sobre managers de equipo hasta pronto